Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez con un nuevo vídeo en el que les voy a explicar un sencillo truco para guardar nuestras fotos de nuestra cuenta de Whatsapp o sea las fotos que recibamos de Whatsapp esta vez en Google Fotos así que atentos al vídeo bien para guardar nuestras fotos y vídeos todo lo que recibamos en nuestra carpeta de Whatsapp en nuestra cuenta de Whatsapp simplemente nos vamos a ir para guardarlo en Google Fotos lógicamente simplemente nos vamos a ir a la aplicación, perdón, Google Fotos y una vez abierta vamos a desplazar la barrita y nos vamos a ir primeramente a seleccionar la cuenta si es que tenemos más de una cuenta, la cuenta donde queremos habilitar la subida o sea la copia de seguridad de nuestra cuenta de Whatsapp, del multimedia, las fotos en Google Fotos bien, yo ya he elegido la cuenta, después simplemente nos vamos a ir a la opción ajustes y vamos a habilitar la sincronización automática, como veis yo la tengo deshabilitada la voy a activar, voy a seleccionar la cuenta de todas las que tengo y ahora simplemente vamos a seleccionar el tamaño de la subida que como os digo es en alta calidad, ya que es almacenamiento ilimitado y por ejemplo vamos a seleccionar la opción de guardar la copia de fotos solo por wifi para no gastar datos y muy interesante, solo durante la carga como veis aquí está seleccionada ya, pues ahora simplemente nos vamos a ir hacia atrás dos veces vamos a salir de la aplicación, vamos a volver a desplazar y ahora simplemente vamos a clicar en el icono de carpetas del dispositivo como veis por defecto se nos marca la nube de que está sincronizada o está preparada para sincronizar cuando conectemos el cargador la carpeta cámara que es donde se guardan todas las fotos y vídeos tomados con nuestro Android con la cámara de nuestro Android pues ahora simplemente vamos a bajar, aquí tenemos todas las carpetas del dispositivo vamos a bajar a la carpeta Whatsapp Image y como veis simplemente vamos a clicar en la nube para que la copia de seguridad ya se sincronice perfectamente con nuestra cuenta de fotos de Google como lo hemos programado o lo hemos configurado para que solo se haga durante wifi ahora estoy conectado a wifi, pero cuando esté el terminal cargado pues la copia de seguridad se hará efectiva cuando por la noche que es cuando lo suelo poner, conecte el cargador de mi terminal Android así que es tan sencillo como veis de activar la copia de seguridad desde los ajustes y después clicar en carpetas del dispositivo y como veis seleccionar todas las carpetas que nos interesen sincronizar directamente en nuestra cuenta de Google Fotos esto es distinto a la copia de seguridad de Google Drive yo ya tengo una copia de seguridad en Google Drive la tengo totalmente sincronizada con mi Whatsapp desde los ajustes de Whatsapp, ya os lo expliqué en otro vídeo y con esto vamos a conseguir independientemente de la copia de seguridad en Google Drive hacer una copia de seguridad para tener disponible directamente en Fotos de Google